Salud, dinero, amor, espero que estés muy bien. Bienvenidos una vez más y te quería mostrar cómo quedó nuestra botella de plasma. Ha quedado fantabulosa, fenomenal nuestra botella de plasma. Tenemos el CO2, ZNO2 que es con placa de zinc y placa de cobre. Tengo el de óxido de cobre, el de óxido de zinc. Y bueno, tengo 6 probetas, 6 tubitos de ensayo, 6 botellitas de vidrio puestas en esta botella haciendo plasma líquido. Como te mostré en el otro video. Y bueno, a esto también le podemos poner cristales de cuarzo y también le podemos poner palabras. Le podemos escribir palabras con una fibra de marcador indeleble. Y de esta forma también vamos a hacer, con el cristal de cuarzo, vamos a hacer un agua acelerada o agua de luz. Porque sabemos que los cristales de cuarzo tienen una vibración que vibran, según dicen, a la velocidad de la luz. Y además vamos a tener un agua con las palabras que va a ser la que conocemos como el agua diamantina. Que este agua recibe la información de las palabras, de los deseos de bienestar a través de nuestro pensamiento. Cuando agarramos estas botellas, estamos pensando en esas cosas que le escribimos a la botella. Y de esta manera se impregna esa intención de las palabras en la botella. Además de que el lenguaje escrito tiene poder en sí mismo. Porque modela la vibración del éter que va a recibir esta botella. Así que te la quería mostrar. Y bueno, también te quería contar, te quería decir un poco sobre, te quería explicar por qué es que empecé hablándote de, en esta saga de videos, empecé hablándote de, en un momento te hablé de la caja orgónica y te mostré la pirámide que tenía hecha. También te mostré varias cosas en las que, realmente, después de analizar, me encontré con una información que ya tenía, pero le había prestado poca importancia. Y luego de un posteo de una persona empecé a ver más detenidamente esta información a Winterdann. Te voy a dejar seguramente algún link en la descripción sobre esta persona. Hoy te quiero hablar de una información en particular que esta persona nos brinda. Yo tenía una intuición desde muy niño sobre algunas cosas. Pero bueno, resulta que siempre cuando tenemos intuiciones de niños, somos muy intuitivos cuando somos niños. Y aunque la sociedad y la cultura trata de cortarnos las alas, podríamos decir, de que inclusive en las escuelas, a veces a las personas que son muy intuitivas o que tienen capacidades diferentes, son muchas veces son personas que sufren el acoso de otros, porque estas mismas capacidades especiales son las que los hacen diferentes. Cuando las personas tienen poderes psíquicos o tienen chakras muy abiertos, podríamos decir, capacidades psíquicas extrasensoriales, son mal vistos por la gente en general. Y estas personas pueden sufrir mucho en la escuela, pueden sufrir mucho en sus trabajos y les puede costar mucho desarrollarse en la sociedad. Entonces, por eso es que estas capacidades psíquicas son las que nos hablan y las que nos dicen las cosas sin que nadie nos las cuente. Tenemos una conexión, podemos tener una conexión con la información, con los registros akashicos, se llaman, que es una información, que es una información, una biblioteca que hay en el planeta, que la vamos construyendo entre todas las personas. Es una biblioteca en donde cada día se almacenan tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, tus vivencias, tus experiencias. Todas tus informaciones y las de todas las personas se almacenan en una biblioteca virtual que está en la mente del planeta. Está en la capa exterior, en la noósfera del planeta, que es la parte más exterior del campo electromagnético del planeta. Así como en nuestro campo electromagnético se almacena nuestra memoria, como vimos en el libro del humano cuántico, todas nuestras células se renuevan en tres años. En siete años no hay ninguna célula de nuestro cuerpo que es igual a siete años atrás. Es la misma. Se han cambiado las células. Eso quiere decir que en nuestra memoria, la información, el único lugar donde podemos almacenarla para que sobreviva, es en nuestro cuerpo de luz. Lo mismo ocurre en el planeta. Y de esta forma nosotros podemos conectarnos a través de la meditación y, bueno, muchos en cualquier momento, sin quererlo, se conectan a estos registros akashicos y de ahí es donde reciben la información. Dan Winter nos habla de una particularidad que tienen los elementos metálicos. Los elementos metálicos han sido traídos, han sido constituidos cuando tenemos un elemento de hierro, aunque sea cobre, lo que nosotros tenemos en nuestros reactores, por ejemplo, en nuestros reactores de plasma, tenemos chapas de hierro, una chapa de zinc, una chapa de cobre y tenemos alambres. Y para que estos tomaran forma, estos materiales, tuvieron que pasar un proceso de cocción, que los cocinaron. Tuvieron que pasar varios procesos en los que se fueron juntando, aglomerando, los cocinaron. Diferentes metales tienen diferentes procesos. Por ejemplo, el aluminio es un elemento que requiere de mucha cantidad de energía para procesarlo, para formarlo. Y es un óxido, por más plateado que lo veamos, es un óxido de aluminio. Es la única forma en la que se puede encontrar aluminio, es en óxido. Y por eso es que al ser, al tener tanta cantidad de energía que requiere este metal para constituirse, es que almacena en su interior, en mucha cantidad de energía. Por eso es que la alumina, como te mostré en el primer video, es un elemento muy poderoso para incorporar en nuestros dispositivos de energía libres, o múltiples de otros dispositivos, para incrementar el potencial eléctrico, el potencial energético. Porque a nosotros desmolecularizarlo, estamos liberando de alguna forma esta energía y poniéndola de una forma más fácil de aplicar. Tiene mucha tela para cortar el tema este de los metales, porque realmente nos han rodeado de metales. El Winterdump nos habla de que en los metales hay algo que en nuestro campo, este campo de energía que nos rodea, se ve imposibilitado, o sea, atraviesa los metales. Pero a la vez, este campo eléctrico de energía electromagnética que nos rodea, se ve cortado por los metales, si tenemos un metal alrededor. Y ahí es a donde viene el tema de que nos han rodeado de metales, justamente para que haya una interferencia electromagnética en nuestros campos de luz, nuestro cuerpo de energía eléctrica, y esta interferencia hace que nuestro campo áurico se vea imposibilitado de expandirse. Y de esa forma es que nos privan de la ascensión, nos privan de la iluminación, nos privan del despertar del cuerpo de luz. Por ejemplo, a las mujeres, de niñas, les ponen un aro en la oreja. Y estos metales generan una interferencia electromagnética. La gente se pone collares de metales, se pone pulseras de metales, se pone anillos de metales, y todo eso genera interferencias electromagnéticas. Hacen que nuestro cuerpo de luz se vea herido en ese lugar donde está este metal. También lo vemos en la ropa. La industria textil ha sido invadida por la costumbre de poner metales. Hasta en las zapatillas, en los calzados tenemos metales. Tenemos metales en... Los dentistas le ponen metales a la gente en los dientes. Tenemos metales en las construcciones. También tenemos metales en el asfalto, por ejemplo. Y en el asfalto ocurre lo mismo que ocurre en nuestro cuerpo, solo que a nivel planetario. Cuando vemos una calle asfaltada o el pavimento que conocemos, este pavimento tiene una malla cima, se llaman, que es una malla de hierro, que tiene unos cuadrados de hierro, retículas de diferentes tamaños de hierro. Y estos elementos metálicos cortan el flujo electromagnético del planeta, haciendo que el planeta pierda energía en su campo áurico, así como lo perdería, lo pierde una persona cuando tiene cosas metálicas en el cuerpo. Por ejemplo, nosotros en el cuerpo tenemos los famosos, los jeans, la ropa de jean, o mucha otra ropa también tiene metales. Camisas con botones de metal vienen. Los cierres tienen metales, son de metal por lo general y muchas otras cosas. Entonces, de esta manera hemos sido, quizás sin querer, invadidos por estos metales. Y nuestro campo de luxe tiene la oportunidad de expandirse un montón. Muchos pies de distancia, 52 pies, o en codos, no sé cuánto sería, pero son varios metros. Y puede expandirse mucho más. Es así como al activar nuestro cuerpo de luz, nosotros podemos hacer una nave espacial alrededor de nuestro cuerpo, capaz de sobrevivir en lugares donde no hay oxígeno, en lugares, y hasta evitar el paso de la radiación. podemos caer en el horno de fuego sin ser quemados al activar este cuerpo de luz. Podemos hacer que los animales se dobleguen, podemos hacer un montón de cosas mágicas a través de este cuerpo de luz, que también es algo que fluye del campo electromagnético de nuestro corazón. Es ahí donde aparecen las capacidades psíquicas, extrasensoriales y demás, en nuestro cuerpo de luz, en nuestro campo electromagnético. Bien, cuando vi eso, tuve que, como te mostré en el video de estación espacial, donde te mostré la cama, que tenía un colchón de varias capas de un material esponjoso que tiene una capa de aluminio que generaba una pequeña carga eléctrica. Y bueno, lo tuve que sacar y así yo desde hacía tiempo que ya había dejado de utilizar los elementos metálicos en la vestimenta, dejé de usar, en una época tuve aros que dejé de usar pero aún así estamos en esta sociedad donde las construcciones ortodoxas de cemento, el cemento es tóxico, genera, larga un gas, un gas tóxico y además también tienen elementos metálicos por todos lados. También en las construcciones tienen esta misma malla cima, abajo para hacer las plateas donde después se construyen las casas y esto tiene elementos de hierro y bueno, hay hierros por todos lados, estamos invadidos. al tener conciencia de esto podemos ir planificando el futuro, vivir la humanidad del futuro, de la nueva humanidad que va a venir a este planeta, va a nacer y va a vivir en un lugar libre de elementos metálicos tóxicos. Lo que sucede con los ganses, con los gans que hemos estado viendo, los nanomateriales superconductores, es que al desmolecularizarse los metales, estos metales, estos elementos que ya son óxidos, se recombinan, sale un elemento de un lado, sale un elemento del otro y se hace un cristal que en el centro del cristal guarda un elemento que es una combinación del carbono, de la atmósfera o bueno, diferentes combinaciones. Y al desmolecularizarse, este metal pierde la memoria, porque también el tema de lo que es perjudicial es que tiene una memoria de dolor. Así como el aluminio guarda la memoria de la energía que requirió para constituirse, asimismo, los metales guardan la memoria de la cantidad de temperatura, de calor, que requirieron para constituirse. Ese calor es lo perjudicial, esa memoria es lo perjudicial, porque el calor es perjudicial para la salud. Lo podemos ver en este planeta que en las culturas donde no existe la calefacción viven más y viven mejor, muchos más años. En los lugares inclusive donde se bañan en deshielos, la gente vive muchos años porque el frío hace que fluya mejor la energía en el cuerpo mientras que el calor hace que la energía fluya menos en nuestro cuerpo. Y la gente que vive menos de todo son las que tienen calefactores y prenden los calefactores en el invierno. Y yo reconozco que soy un consumidor de calefactor y realmente se siente una debilidad cuando está cerca del calefactor. Aunque cada vez lo uso menos. Tenía esta botella orgónica que te mostré en el video del agua Super Power Agua. Esta capa tenía siete capas de aluminio que están acá escondidas y bueno, se las tuve que sacar. Ahí las tenemos las capas. Las tuve que dejar de utilizar. Lo que podemos hacer por eso es que tampoco te mostré cómo hacer la pirámide porque todavía estoy viendo y haciendo nanomateriales. Por eso es que tenemos que hacer una buena cantidad de nanomateriales para hacer todos estos aparatos para que sean buenos para la vida, para almacenar verdadera energía de vida. Entonces, sencillamente los metales en su estado normal al estar tener esta memoria de dolor es que no atraen energías buenas podríamos decir. Aunque bueno, hay mucha gente que hace pirámides con aluminio por ejemplo o con vidrio que el vidrio también ha sido cocido a altas temperaturas y podríamos decir que es perjudicial por eso. Hay muchas investigaciones encontradas respecto a esto. Por ejemplo, Wilhelm Reich y sus acumuladores de energía orgónica que es energía de vida eran una capa de metal y una capa de madera. Una capa de metal y una capa de madera siete capas y con eso hacía una caja que acumulaba vida y la gente se metía adentro y se curaba. Lo mismo pasa con los organites por ejemplo que supuestamente producen bienestar tal vez por la combinación de sus elementos porque también recordemos que tienen una parte de material orgánico que de alguna manera genera un efecto. La otra parte del orgón tenemos un orgón eléctrico y un orgón magnético que sería el orgón magnético sería el elemento orgánico y el orgón eléctrico plasmático sería el elemento metálico. Estos organites son buenos para los chemtrails como hemos estado viendo las estelas químicas las famosas estelas químicas se deshacen ante los organites y asimismo ante los cloudbusters los cloudbusters que son un organite grande que tiene unos caños de cobre son buenos para deshacer estas nubes tóxicas pero asimismo deshacen las nubes buenas al poder hacer nosotros unos organites que tengan nanomateriales vamos a hacer que estos organites sean buenos para atraer verdadera energía de vida sean buenos para atraer nubes buenas así que gracias a que tenemos esta tecnología de los nanomateriales superconductores de los también de los coloides podemos hacer estructuras arquitecturas y dispositivos que sean buenos para la vida buenos para para tratar productos que sean medicinales productos para consumirlos nosotros para tratar semillas o como hizo Mario Navarro el acumulador de energía de vida de energía orgónico que hizo con madera y superconductores que bueno le da excelentes resultados el cura semillas hace que semillas sean beneficiosas para la salud muy buenas y vamos a seguir utilizando elementos metálicos para dispositivos de energía libre porque son muy útiles y bueno también vamos a ver más adelante cómo podemos hacer un acumulador de energía orgónico con proporciones aureas para pedidos de deseos como el que te dije pero utilizando directamente la nanotecnología lo cierto es que también existen posibilidades de que podamos pintar materiales metálicos con superconductores y de alguna manera hacerlos beneficiosos para la vida o propicios para la vida ya que son superconductores esa posibilidad tienen los superconductores tienen la capacidad de conducir sin contacto entonces estos superconductores son capaces de conducir los campos las vibraciones energéticas o sea sin estar en contacto entre sí y bueno por ahí puede que de esa manera de esa manera es como funciona nuestro dispositivo productor de plasma te quería comentar que estuve viendo ya había terminado de filmar el video y me puse a buscar los enlaces de Dan Winter para compartirte en la descripción del video y bueno vi que está catalogado como un estafador de todas maneras te voy a dejar en el enlace del video para que vos mismo puedas verificar esta información que te digo y es muy útil de todas maneras porque habla sobre los lugares de donde Dan Winter sacó la información originalmente para que cada uno de nosotros podamos investigar con detenimiento las cuestiones que Dan Winter habla en sus trabajos y bueno de todas maneras toda la información que te he dicho es cierta respecto al tema de los metales y su distorsión que generan en nuestro campo energético también es verdad lo de la temperatura que el calor quita la vida y bueno esto también todo el tema de los organites y de su función y su mecanismo de por qué deshacen las nubes tóxicas y por qué es que también deshacen las nubes normales las nubes de humedad de agua aparece en el libro ondas de vida ondas de muerte de Jean de la Foye como dice la escritura en la biblia dice en una parte que tenemos que tomarlo todo retener lo bueno y desechar lo malo es decir que nosotros tenemos que realmente tomarlo y luego analizar las informaciones y ver qué es cierto y qué no lo es así mismo hasta lo que te digo yo muchas veces me puedo equivocar como ya te he dicho en otro video y bueno es cuestión de que cada uno de nosotros podamos tener un sentido común de lógica y de analizar las cosas que las somos personas y que nos podemos equivocar y que todo esto está en fase de desarrollo así que bueno te quería decir eso nada más que te guste mucho el video suscríbete compartilo dale me gusta que sigas bien salud brindo por brindo por los suscriptores que ya tiene este canal y porque aún tenga muchos más así que salud y sí Gracias por ver el video.